Estamos con María Eugenia Estenzobro y Samuel Cabanchi, que son senadores de la coalición cívica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué en estos momentos el presidente de Guinea está en una reunión y ustedes tenían al respecto una diferencia con esta visita? Sí, el Senado ha invitado a una recepción que se está realizando en este momento al presidente de Guinea Ecuatorial, que es un dictador repudiado mundialmente por los organismos de derechos humanos y nosotros creemos, quisimos manifestarlo en la sesión, que nos parecía inadecuado totalmente, mismo que lo hubiera recibido la Presidenta de la Nación. Me parece que uno puede tener un discurso de derechos humanos dentro del país y otro hacia las otras naciones. La violación de los derechos humanos es repudiable, se cometan donde se cometan. ¿Usted quería agregar, Senador? Sí, especialmente es grave pensar que el Congreso Nacional de un pueblo que padeció la dictadura a la que le ha costado tanta sangre y tanto dolor superar esos años oscuros, a su vez sea receptor, digamos, le tienda la alfombra roja a un presidente sospechado, acusado públicamente de dictadura. Imaginemos en el año 1978 qué importante fue que haya acusaciones afuera de lo que pasaba acá en la Argentina y que hubiera escucha y hubiera respuesta a esas voces. Ahora tenemos voces que se difunden por los medios masivos de comunicación, por Internet sobre todo, que están denunciando esta situación en Guinea Ecuatorial y nosotros somos el afuera. Si antes necesitamos de un afuera para mejorar nuestro adentro, ¿por qué ahora no hacemos lo mismo? Esta falta de coherencia hace muy mal como símbolo al pueblo argentino porque muestra una especie de hipocresía o de inconsistencia en quienes así lo manejan. Y esto nos parece muy grave. Y también queremos señalar que este hombre ha sido acusado de asesinar a miembros de la oposición, a condenar a la pena de muerte también a miembros de la oposición, a tener a personas en condiciones inhumanas en las cárceles. O sea que son acusaciones muy graves y nos sorprende sobremanera que el Senado de la Nación y que el Gobierno Nacional y la Presidenta Kirchner lo haya recibido con honores.